Música De verdad que está aplicando las leyes de lavado de dinero y la nueva ley de anticorrupción para que las empresas en el futuro no lo hagan eso y para que tomen más cuidado. La propia Petrobras ya empezó con un programa de cumplimiento porque te imaginas que la mayor empresa estatal de Latinoamérica no tenía un programa de cumplimiento pero ahora ya están todos como con miedo de lo que pasó porque si los empresarios grandes se fueran a cárcel, si el propio tesorero del PT se va a cárcel tú también por un acto de corrupción menor de tu empresa te puedes ir a cárcel también. Por más que nuestro presidente diga que es su gobierno que empezó las investigaciones, no es verdad. Fue la autonomía del Ministerio Público juntamente con la Policía Federal, el juez federal que no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo que iniciaron las investigaciones. Entonces el pueblo también tuvo una participación y la prensa muy fuerte para que una justicia ocurra. Yo creo que esto puede influenciar a otros países, principalmente los vecinos que están pasando lo mismo o que tienen ese sentimiento de que algo malo de corrupción está pasando con sus impredos estatales, se puede cambiar, no se puede tener solamente el papel en la ley, tiene que de verdad pasar. Pero yo creo y estamos todos en Brasil con sentimiento de que a veces todos llegamos a la corrupción, más empresas, más empresas, más corrupción, pero cuando se ve que las personas están en el cárcel, que los políticos están en el cárcel, que la principal gente está en el cárcel, entonces tienen un cierto sentimiento de bien, que está funcionando y que en los próximos 10 años podríamos esperar un poco mejor, un futuro mejor. ¡Gracias!